Les dijimos que éramos profesionales de rafting, si no, no nos dejaban meter acá. No sé si decirles la verdad para que tengan un poquito más de precaución o seguir mintiendo. En algún momento se van a dar cuenta. Sí, cuando pongas un pie en el agua. Cuando pongas un pie en el bote se van a dar cuenta que de profesionales no tenemos nada. Estamos en el caudaloso río Negro de Colombia. Después de haber mentido, para que nos dejen entrar con estas condiciones. Por las continuas lluvias, el río está muy peligroso y en las márgenes tenés que tener cuidado porque si te enganchas con una rama, te podés quebrar el cuello. Pero esto recién empieza. Y cada vez se va a poner peor. Las ramas seguían siendo un problema. Pero sin dudas, lo que nos borró la sonrisa es lo que está por venir. Por la turbulencia, los atrapados debajo del bote, sin poder salir y golpeando contra las rocas. Nos vengan ahí a la vuelta, lo están rescatando con una soga. Quedamos en un borde. Está complicado, nos falta uno. Una de las chicas, no sabemos dónde está. Está lleno de piedras. Muchas veces cuando uno emprende una aventura, piensa que todo va a salir bien. Se sabe que hay un riesgo, pero esta vez realmente nos salvamos por esto. Tuvimos mucha suerte de seguir vivos.